Los amigos del Plaza del Orte II, esta exposición tiene a mujeres, son mujeres que se han prestado al foco de un gran, gran, gran fotógrafo que se llama Luis Maligrán. Se han expuesto a ese gran fotógrafo y de alguna manera han desnudado el alma. Son mujeres algunas políticas, veréis a María Valores de Cospedal, veréis también a mujeres tanto de derechas como de izquierdas, de lo que se trata es de desnudar el alma. Y se han prestado, como os digo, y lo vais a ver en esta exposición. Hay mujeres del mundo del arte, está Concha Velasco, por ejemplo, que fue muy generosa y yo creo que es de las últimas fotos sexys que se ha hecho. Está Ana Obregón, que sabiendo lo que íbamos a hacer, pues una de las fotos más atrevidas, no sé si las habéis visto ya, ¿las habéis visto algunas? Pues una de las fotos más atrevidas de la exposición es de Ana, porque puede hacerlo y es una auténtica belleza esa fotografía, donde se la ve el cuerpo desnudo, es una de las fotos bonitas, bonitas. Luego tenemos a mujeres escritoras, tenemos a mujeres empresarias, hay mujeres del mundo del periodismo. Por ahí veréis a Susana Griso, veréis a Ana Rosa Quintana y aquí hay dos fotografías. Bueno, yo que soy la impulsora, por decirlo así, le dije a Fernando Oveja que hiciéramos esta exposición y tiró hacia adelante. Y yo hablo de los sueños, creo que si uno sueña cualquier cosa, ya empieza a moverse ese sueño para hacerse realidad. Y el que no sueña me da la sensación, y eso es lo que digo ahí en la frase que veis al final, que empieza uno a morir un poco. Si no sueñas, no estás vivo. Y Sandra, que es el alma, Sandra Ibarra, de esta exposición, pues ¿por qué es el alma? Porque realmente esta exposición empezó a girar por toda España hace ya meses, con el único objetivo de que se conozca la Fundación Sandra Ibarra. Sandra Ibarra nos lo va a contar ella ahora, pero es una superviviente. Ha vencido, no una, varias veces al cáncer. Y además Sandra, no solamente contenta con eso, sino que quiere transmitir sus valores, y sobre todo la esperanza de que se puede vencer a la enfermedad a través de su fundación. Ella siempre tiene líneas de investigación, apoya la lucha contra el cáncer, y ahora ha creado una escuela de supervivientes. Nos lo va a contar ella. Yo os doy las gracias por recibirnos aquí, se lo digo a Ignacio Martínez, gerente del Plaza Norte 2. Gracias por recibir esta exposición, que lo que quiere es llevar el mensaje de las mujeres. Las mujeres siempre creo que somos muy solidarias, se han prestado todas ellas, se han cedido sus derechos para que recorra España y vuele la exposición, se vea el alma de las mujeres, y yo creo que también se vea el arte, porque es puro arte. Cada fotografía dice mucho del fotógrafo y dice mucho de la exposición.